¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que toda una base militar de acero. Claro que importa quién lleva el arma más grande, pero importa mucho más quién la empuña. Esta es la hora de los héroes. De las leyendas. La historia la escriben los vencedores. ¡Vamos a trabajar! ¡En pie ha soltado a Allen! ¡Rangers en cabeza! ¡Vamos! ¡Hunter 2! ¡Hunter 2! ¡Tenga la presión sobre los equipos con RPG! ¡Si el de otro alguien te cuenta, es nuestro carácter! ¡Warlord! ¡Warlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Solicitamos un ataque aéreo sobre el sector 2-5-2-1-7-1! ¡El blanco es un edificio de apartamentos de 12 plantas ocupado por el enemigo! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Warlord! ¡Recibido! ¡Tengo a la Debil 1-1! ¡Una pareja de F-15 listos para volar! ¡Queden a la espera! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Debil 1-1! ¡Una pareja de F-15 operativa a 15 minutos entre Sierra Noroeste Area Knife! ¡Con dos J-D-A-M y dos J-ARN! ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Debil 1-1! ¡El objetivo es un edificio blanco de apartamentos de 12 plantas en el sector 2-5-2-1-7-1! ¡Necesito que los rusen! ¡Recibido, Hunter 2-1! ¡Allá vamos! ¡Blanco localizado! ¡En el puente! ¡En el pie! ¡Hay muchos objetivos! ¡Avátenlos! ¡Al otro lado de la puente! ¡Se mueven! ¡Sigan machacados! ¡Hunter 2-1! ¡Fuente atendido! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Nos vamos! ¡No iba a meterse en el vehículo! ¡Batañones! ¡Marcha! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡10 segundos! ¿Qué edificio es, señor? ¡El alto que está a la una! ¿Eh? ¿Qué edificio es? ¡El que está a la una! ¡El alto! Dave, ¿cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo no importa, Sefer, el peligro? ¡Sí! ¡Sí, señor! 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 ¡Toma ya! ¡Esto hizo hoy el 4 de julio! ¡Atención en marcha! ¡Muy bien! ¡Marcha! ¡El edificio se viene abajo! ¡Más televisión! ¡Es para que no nos permitiera esto! ¡Sigue soñando, chaval! ¡No, Dios mío! ¡Sigue soñando! ¡Hunter 2! ¡Nos alejamos! ¡Recibido, Hunter 2! ¡Vehículos Hunter 2! ¡Cuidado con los civiles! ¡Sólo tenemos permiso para disparar en defensa propia! Busquen enemigos en los tejados. Tengan cuidado. ¿Ve algo? Nada. Esto está muerto. ¡Sí! Overlord, aquí Hunter 2-1. Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth. Recibido, Hunter 2-1. Tengan cuidado. Atentos, muchachos. Esto es el salvaje oeste. Recibido. ¡Ojo a los callejones! ¡Míos! ¡Tres personas en el balcón a las doce! ¡Posiblemente milicianos! ¡Van armados! ¡Negativo! ¡Se limitan a vigilarnos! ¡Nos están controlando! ¡Pero no podemos matarlos! ¡Los vehículos! ¡Los vehículos! ¡No veo la mierda! A todos los vehículos Hunter 2-1. ¡A todos los vehículos Hunter, aquí el sargento Foley. Prepárense para el combate. Los disparan desde varias posiciones. ¡Se acaban! ¡A posillo! ¡Están ahí! ¡Aguien los! ¡Hasta la llave! ¡Está muy bonita! ¡Vamos aquí! ¡Son demasiados enemigos atrás! ¡Sale que los de aquí! ¡Venga! ¡Aquí! 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 ¡Ya no! ¡Aquí! 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 ¡Estamos aislados! ¡RMG arriba! ¡Justo al frente! ¿Están todos bien? Sí. Están por arriba. ¡Apártense de las putas ventanas y aseguren el piso de arriba! ¡Vamos! ¡El enemigo es una pegadora allí! ¡Contacto al oeste! ¡Apárrafo de cargo a las 11! ¡Vale, tengo el banco! ¡Hunter 2-1 a Hunter 2-3! ¡Veo el colegio! ¡Cambio! ¡2-1! ¡No estamos avanzando! ¡Nos están disparando desde el colegio! ¡Pueden ayudarnos! ¡Cambio! ¡Aguanten! ¡2-3! ¡Estamos en camino! ¡Corto! ¡Con conmigo! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dombe! ¡Norranme! ¡Sí! ¡Contactamos! ¡Sí! ¡Vuye! ¡Menterá derecha del primero! ¡Vale! ¡Menterá derecha del primero! ¡Norkea! ¡Welcome a la derecha! ¡Hunter 2-3! ¡Hunter 2-1! ¡Estamos en el colegio! ¡Hay mucha resistencia! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1! ¡Granada! ¡A la sangre de ahí! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Hunter 2-3! ¡Gracias por la ayuda! ¡Nos vamos en el Jambi de Hunter 3! Recibido, 2-3 ¡Vamos! ¡Ventra la izquierda del primero! ¡Vamos! ¡Ventra la izquierda del primero! ¡Contacto a las 12! ¡No lo tengo a tiro! ¡Cuidado!